Bienvenidos, vamos a continuar con nuestra temática de los monocultivos. No sé en dónde me quedé, si me ayudan. Ya hablamos sobre la definición. Confirmen. Ya hablamos de las características, porque se van a poner a hacer un taller, entonces, ya hablamos de las características. No. Aún no les. Entonces, ¿me quedan la 3? ¿Nadie positiva 3? Sí. Y les enganza. Ya, entonces, nos toca esta. Bueno, los monocultivos tienen sus propias características. Aquí, la producción de los monocultivos de alimentos se unen, ¿no? O sea, se dan aliados para optimizar recursos. La principal característica es la siembra masiva de un mismo tipo de alimentos, o sea, un solo producto, que permite alcanzar grandes volúmenes, ¿no? Del producto, la cosecha, por el mismo hecho de sembrar en una sola hectárea, un solo producto. Y este, por cosechar en grandes cantidades, salen a costos más bajos. Al tratarse de esta misma clase de producto, el cuidado de estos monocultivos se debe generar de forma muy prudente, digamos, de una manera, utilizando técnicas maquinarias con tecnología de punta para que ayude a dominar esta agricultura, para que puedan sembrar, fertilizar, controlar las pestes de este monocultivo de un solo producto. Porque, imagínense, si en estas hectáreas que se ha sembrado, un solo producto entrara una plaga, una peste, perderían toda la cosecha. Y estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de inversión de dinero, ¿ya? Bueno, esas dos características importantes, las ventajas y desventajas del monocultivo. Entre las ventajas tenemos el menor costo de la mano de obra, aquí se requieren menos trabajadores, porque estos se van sustituyendo por maquinarias automatizando procesos. O sea, aquí ya no necesitan tantas personas para que lo hagan manualmente, porque si imaginan lo que es hectáreas de tierra para sembrar un solo producto, estamos hablando de extensiones, grandes extensiones de tierra. Entonces, acá ya no requieren de tantas personas, ¿sí? Porque utilizan maquinaria y tecnología ya para poder sembrar un solo producto. Producción a costos bajos, aquí mencionan anteriormente por sembrar un solo producto y cosechar grandes cantidades del mismo, pero permiten lanzar al mercado en costos bajos, ¿sí? Aquí le permite reducir el costo unitario por producción, ¿ya? Y esto ofrece por la cosecha, ¿no? Que es la mayor cantidad a menor precio. Y también tenemos que estar analizando la competibilidad, o sea, la competencia, ¿ya? Ahora, grandes volúmenes, aquí podemos alcanzar una gran cantidad de producción. Obviamente, vamos, vamos a cosechar o van a cosechar gran cantidad de productos, por ejemplo, de alimentos básicos para establecerla, abastecer a la población. Por ejemplo, pueden sembrar un tomate riñón de árbol, guineos, qué sé yo, en un solo producto. Entonces, es un producto de primera necesidad para la población. Aquí también, pero, existen desventajas con los monos cultivos. La primera es la deforestación. Aquí en estas grandes extensiones de tierra, el practicar un mono cultivo significa una deforestación de numerosas hectáreas, ¿sí? O sea, deforestar, estas extensiones de tierra se vuelven débiles, ya pierden su nutrición, ¿sí? También hay mayor riesgo a elementos patógenos. Aquí el terreno, por no tener una diversificación de cultivos, o sea, variedad de cultivos, pueden esparcir enfermedades y aparecen plagas, ¿sí? Que le puede entrar a este producto porque no existen distintos cultivos, ¿no? En estas grandes extensiones de tierra. Mayor desgaste del suelo, obviamente, por sembrar un solo producto y estar fertilizando para que no entre plagas, no entre pestes, hay que estar mutiéndole con químicos, ¿ya? Este terreno también sufre mayor desgaste al momento de la cosecha, ¿no? También debilita la tierra cuando se arranca una planta de raíz, ¿ya? Y es más difícil para la tierra que recupere estos nutrientes, pierde su productividad. Para este problema es necesario fertilizantes, químicos, aboros. Eso también le debilita mucho fertilizante. No hay diversificación, o sea, no hay variedad de productos sembrados. Entonces pone a todos en una situación muy difícil de este cultivo, ¿no? Porque puede haberse afectado con una plaga, pestes, ¿ya? Y aquí representa pérdidas plantiosas. En cambio, si sembramos varios productos, es menor el riesgo de que se pierda la cosecha por alguna plaga o pest. Ejemplos de monocultivos. Algunos ejemplos más comunes de monocultivos es la soja. En Sudamérica, la caña de azúcar en Cuba, el maíz en América y el tomate Chile y España. Igualmente existen monocultivos de frutas como el plátano en Ecuador, la piña en Costa Rica, según el país, ¿no? Según el país lo que vaya sembrando. Los monocultivos en Indonesia, ¿ya? Los monocultivos en Indonesia, aquí hay una creciente demanda global del aceite de palma. Ellos son productores y siembran el aceite de palma, pero que originan la expansión de los monocultivos, ¿sí? En Indonesia. Con estas plantaciones de aceite de palma, también ellos, bueno, se destacan por la minería y son los responsables de la tala de los árboles, ¿no? En la selva de Indonesia, al sembrar el aceite de palma, ¿ya? La expansión de los monocultivos indonesios de palma ocasiona un incremento en los incendios forestales. El hecho de cosechar, tienen que talar los árboles y esto provoca incendios forestales, ¿no? La economía de Indonesia sufre cada vez una rebaja en el precio del aceite de palma porque existe la competencia en los mercados mundiales. Esta situación resulta grave si consideramos los problemas intrínsecos del aceite de palma. En uno, afectar su precio a lo largo o corto plazo y la insostenibilidad ambiental de los monocultivos de palma. El hecho de que provoquen incendios forestales debilitan mucho la tierra, ¿sí? El suelo está muy debilitado por esta situación, afecta el provocar incendios forestales. Por lo tanto, tienen que procesar nuevamente la tierra para que puedan sembrar su aceite de palma. Pero esto les llevará un tiempo porque es un proceso y aparte representa tiempo y medidas pérdida de economía. Y estas son las consecuencias por sembrar un solo producto. La piña también como una fruta tropical y nutritiva está dentro de también lo que es la decodificación de hectáreas. También siembran piña en los bosques que tienen el monocultivo, ¿no? Esto también es indomencia. También utilizan los ríos para nutrir estas plantaciones. Se desplazan las comunidades cerca de estos sembríos para poder estar vigilando y fertilizando, nutriendo estos sembríos. Hay que tener mucho cuidado que no se contamine el agua con el excesivo uso de agroquímicos. Esto sucede en Costa Rica. ¿Ya? Sí, Costa Rica es. Entonces, en Costa Rica siembran la piña. Obviamente árboles. Nuevamente se puede provocar aquí deforestaciones, incendios. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y los habitantes y las comunidades que tienen este monocultivo de la piña en Costa Rica se trasladan cerca. Supongo que armarán una cabaña o una situación para estar cerca del monocultivo para estar controlando y estar muy atentos que no ingrese una plaga o alguna peste. ¿Sí? Y también tienen que saber cómo utilizar los agroquímicos porque el exceso pueden perder la cosecha, se puede entrar alguna plaga, peste o se puede en sí podrir la planta, ¿no? Se puede, mucho agroquímico le puede quemar. Sí, también puede contaminar el agua. Hay que tener mucho cuidado con estos monocultivos, o sea, hablando, económicamente que genera una entrada e ingreso, cosechas del volumen de este producto en exceso, ¿sí? Pero también corres el riesgo. Ya, estos agroquímicos pueden provocar enfermedades, efectos tóxicos ocasionados por la fumigación de estas plantaciones en Costa Rica. es un país verde, ¿no? Que se puede usar en los desiertos verdes. Podemos usar para pensar los desiertos verdes que dejan estos paisajes de monocultivo. En Costa Rica siembran la piña, pero hay que tener cuidado con todo lo que le manifieste. Los agroquímicos, no contaminar el agua, no provocar enfermedades con estos efectos tóxicos a los seres humanos que están cerca de estos monocultivos, ¿sí? También en la piña o en el mármol también se da las exportaciones. O sea, existen muchas consecuencias al respecto. Estados Unidos, aquí en este país el monocultivo del maíz, ¿ya? Esta producción estadounidense es un sistema agrícola de este grano, ¿no? Los monocultivos del maíz requieren cada vez mayores cantidades de recursos, agua, suelo, este monocultivo ha perjudicado otros cultivos también como el trigo y la avena. Ha disminuido la diversidad agrícola, los fertilizantes contaminan las aguas, destruyen los ecosistemas, lo que hemos venido anteriormente hablando en los tres países, porque esta consecuencia de los fertilizantes, los agroquímicos afecta, ¿sí? Afecta al ecosistema, al agua, destruye el ecosistema, ¿ya? A pesar de su alta eficiencia, la producción estadounidense de maíz no ha beneficiado a la población de este país, a pesar de que tienen un buen monocultivo, lo cuidan, lo siembran, lo cosechan en grandes cantidades, pero no es gran beneficio para la población en el país de Estados Unidos. La mayor parte de estas cosechas se emplea para elaborar alimentar animales y para la exportación, tan solo una pequeña parte está destinada a la alimentación de los Estados Unidos. Y esto del maíz, más bien es para alimentar animales y exportar, no en sí para el consumo propio de los habitantes de Estados Unidos. Por eso dicen que no es tan beneficioso para el país, porque no pueden consumir las personas que viven en Estados Unidos, pero tienen ingresos económicos porque lo exportan y también, bueno, el dar de comer a los animales, ¿no? Es un impacto socioeconómico esto del monocultivo del maíz, porque reciben considerables cantidades de dinero por parte del gobierno, obviamente exportan. Los subsidios agrícolas de Estados Unidos relacionados con el sembrío del maíz como monocultivo totalizaron a 90 millones de dólares en el año 1995 y 2010. ¿Sí? Por las exportaciones que ellos realizan con este grano. Hasta aquí, estudiantes, lo que es monocultivo hemos terminado esta temática. ¿Alguna pregunta, duda? Lo único que nos queda es hacer un trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, un taller yo ya lo tenía aquí listo para hacerlo. ¿Ya? La primera pregunta, bueno, acá. No se olvide que este taller debe estar hecho en una hoja de carpeta como estamos trabajando. A cuadros, por favor. Vamos a contestar aquí estas preguntas. ¿Quién me ayuda con la definición de monocultivo? Puedo, yo le hice. Siga adelante. Se conoce por monocultivo a plantar en grandes extensiones de una sola especie de planta. Ya. ¿Puede darles más despacio, por favor? Ya le hice. A ver. Se conoce por monocultivo a la práctica de plantar en grandes extensiones de tierra una sola especie de planta. ¿Ya estudiantes? Dos. Para cada caso, identifique un país en el que predomine el monocultivo de los siguientes productores. El banano en donde se daba un país recuerdo. ¿Me escucho? En Ecuador. Ecuador. ¿Ya? Pone ahí el país, por favor, ubica el país. ¿Cuál es la otra? La soja o la soya. ¿En qué país? la soja. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Nadie Sudamérica Ya Y la caña de azúcar Cuba Cuba, listo Menciona las características De los monocultivos Bueno, aquí una característica ¿Quién me ayuda? Una característica de los monocultivos Yo les di dos Quiero que solamente me ayude con una A ver, ayúdame La siembra masiva De un mismo tipo de alimento Lo que permite alcanzar grandes volúmenes A costos más bajos Bueno, ahí está La siembra masiva De un mismo tipo de alimento O producto Y nos permite alcanzar Costos más bajos Por la gran cantidad de volumen Que cosecha, ¿no? Es lo que manifiesta su compañera O también hay otras, ¿no? Que puede usted poner Ahí usted Coloque la que usted crea conveniente Escribe una ventaja y una desventaja Una ventaja del monocultivo Una ventaja Una ventaja del monocultivo Una ventaja del monocultivo ¿Cuál sería? Ceila 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 ¿Ven a Keila? ¿Vaite? ¿Vaite? ¿Dónde están? Les voy a poner falta. ¿Cuáles son? El menor coste de trabajadores. Ya, explíqueme un poco ahí. De mano de obra, a ver, explíqueme ahí un poquito. De mano de obra, o sea, que hay que reducir a los trabajadores, porque ya se van haciendo, se automatiza el trabajo. Ya hay que, se reduce la mano de obra de los trabajadores porque lo sustituyen con máquinas automatizando, ¿no? La tecnología. ¿Y una desventaja? La deforestación porque se necesitan grandes espacios para cultivar un monocultivo, para hacer el cultivo. El siguiente, mención de dos puntos importantes de los monocultivos en el país de Indonesia. ¿Quién me ayuda acá a ti? Dos puntos relacionados al país de Indonesia. Ayúdame, Noemí. Noemí. ¿Está? Sí, dicen sí A ver, dos puntos de Indonesia Sería la la creciente demanda global del aceite de palma ¿Y a una y a otra? El otro sería la expansión de los monocultivos indonesios de palma ha ocasionado un incremento en los incendios forestales Ya, ahí está Y la última esta la van a tener que hacer ustedes muy personal, indagé sobre las políticas alternativas o proyectos que permitan reemplazar el sistema de monocultivo en Latinoamérica y con la información recopilada, arméncolas y manifieste una breve explicación ¿Qué tiene que hacer, señores? Aquí como están haciendo en hoja de carpeta necesito que esta pregunta para que se le facilite un poco aunque bueno, ya mañana vamos a regresar pero bueno esta última pregunta la puede hacer a computadora también para que pueda insertar las imágenes y abajo me hace una explicación quiere decir que usted va a subir en esta taller en monocultivo dos archivos este que lo está haciendo a mano y lo otro que lo va a hacer a computadora y o si alguien quiere hacer en la hoja puede imprimir las imágenes y armarlo en esta misma hoja y abajo escribir una explicación no tengo problema esas dos opciones tienen, señores ¿ya? pero decías en la computadora esta pregunta se van a tener que imprimir para que le aumenten en la carpeta por favor ¿sí? estamos de acuerdo y con una breve explicación no solamente me trae a las imágenes sino que también me realiza una explicación ¿estamos? señores hemos terminado esta esta temática ¿ya? una pregunta alguna duda que se tenga gracias gracias